Middleburg Holanda amigos Ahí tienes el museo que te dije Esta es la callecita esa pequeña Están tomando fotos Los turistas Mira la callecita Mira ahí está esto a reventar Porque hoy es sábado Sale toda la gente A comprar cosas Los turistas se juntan Hasta perros Mira ¿Ves? Es lo que pasa cuando Mira ese con un ramo Y del Buramegos Ahí tienen pues Mira que preciosa vista Aquí donde estoy Estoy con las bicicletas Con la Jayan Y la otra en carbono Ciantas 29 Mira que preciosa la gente Mira con sus ramos de flores Hoy sábado Para regalar A los amigos A todos Preciosa Y la calle Y la calle pequeña Lo que quieras amigos Lo que quieras Aquí en Middleburg Holanda Más videos Iré colgando videos Uno tras otro Para que lo vayas viendo Son videos guapos Interesantes Ve uno de todo Hay mercados De frutas De todo Por aquí restaurantes Bueno Seguiré Un abrazo pues Venga chao Un abrazo